Una bala No sé cuándo se pase Pero te quiero abrazar Si esto no funciona, sé Yo te voy a querer igual Pero vaya, funcione Aprendamos a caminar Sería tan lindo que apara Si al sur a un grado y nada En el aguita de tu sol Pues que nunca podré olvidar Y fue tan lindo todo No sé que allí salirá el lugar En el pasado frío y caliente Podemos viajar más Las cosas que te he dicho Yo te las dije de verdad Pero he sido corte A la hora de demostrar Las secretos Hacemos muy bien Estar salido es que en verdad Que no hay cosas pendientes Dentro de nuestras guanquitas Y sin embargo estoy seguro Que contigo quiero estar Los cliches de las historias Que aún contigo se hacen realidad Y fue tan lindo Conocerte allí Salud a la tumba Hemos pasado frío Y ahora no vemos Querernos más Y todos nos matamos Saltamos hasta la luna El saltamos Resistiendo Y regresando Seguimos Mas Dejo Y voglo O V Aplausos Aplausos